Hola amigos, con vosotros soy el Maestro Internacional Michael Rajal y estoy grabando este vídeo para el canal de YouTube y es la segunda entrega de la nueva sección que inauguramos hace unos días llamado Aprende con Michael, es la número 2 como sabéis en esta sección recibo partidas de jugadores, aficionados o jugadores de club que están interesados en que yo les dé una vuelta a la partida y lo analice para ellos esto lo hago en dos formatos, primero analizo la partida, el formato Chess Basis la envío a la persona que me lo envía con bastantes análisis y partidas de referencia y luego subo el vídeo al canal para el disfrute de la propia persona que ha contratado este servicio como sabéis tiene un precio bastante ajustado de 25 euros que podéis pagar a través del canal del Paypal pero la verdad es que los 25 euros cunden bastante porque es una sección que me lleva bastante rato pero es divertido y me gusta también en este caso además tenemos la partida de los jugadores catalanes Francisco Fernández Aguilar que ostenta un héroe de 2181, un buen jugador Francisco Fernández, un amigo mío además desde hace muchos años y su rival para esta partida, Adrián Torres Chicón que ostenta un héroe de 2050, es decir, no tan bueno como Francisco Porello aunque bueno, tiene un cierto nivel también buenos jugadores de club diría yo, no alcanzan la categoría de maestro aún cometen errores, imprecisiones, bastantes pero desde luego no son jugadores principiantes vamos a ver una serie de jugadas muy interesantes la partida me la envió Fernando y me pidió si podía mirarlo yo la miré un poco por encima, vi que era una partida complicada pero que había bastante campo de entrenamiento, de aprendizaje y entonces pensé, bueno, pues esta la voy a hacer y entonces, bueno, Francisco, esto es para ti y Adrián también sé que lo vas a ver esta partida por tanto también es para ti y estos comentarios complementarán el análisis más analítico que os he enviado a través de PGN vamos con la partida se jugó en un torneo social ritmo de juego una hora por jugador lo cual significa que hacia el final de la partida pues ya no tenían tanto tiempo y esto puede explicar que hubo algunos errores que quizás, pues no deben haberse jugado tengo que decir que la partida es bastante bien jugada durante una buena fase de la partida siempre hay zonas donde uno puede mejorar pero el nivel de los dos es bastante alto y luego hacia el final cuando probablemente tenían menos tiempo de reflexión pues algunos errores cayeron vamos con la partida perdón bueno, como veis además se jugó muy recientemente el 3 de febrero y Francisco planteó E4 y decidió jugar la española Adrián plantea A6 y aquí primera jugada interesante D3 una jugada que ya habéis visto que he puesto un diagrama una jugada muy interesante que muchos grandes maestros están empleando básicamente para evitar las variantes más conocidas de la española por ejemplo podemos evitar las variantes de caballo por E4 vamos a ir para atrás aquí la variante de caballo por E4 se evita cuando D3 de primera y también se evita alguna otra variante como por ejemplo Arcángel que es una variante que bueno, pues tiene tiene bastantes seguidores también a ciertos niveles también lo evitamos con esta con esta variante con D3 claro, el motivo de jugar D3 esencialmente es para evitar estas líneas pero además vamos a intentar jugar igualmente C3 y D4 un poco más adelante pero también evitaremos la Marshall y algunos de los gambitos que están muy de moda acordaros la partida Ivanchuk Wesley Shaw creo que fue Tata Steel en la penúltima ronda creo y Wesley Shaw le metió una paliza tremenda a Ivanchuk con una pseudo Marshall que Ivanchuk hubiera podido evitar simplemente jugando D3 en la quinta jugada o sea que cada vez tiene más popularidad dicho esto pues es una línea más pretendemos llevar la partida a medio juego y no que no haya una tensión muy directa en la apertura una muy buena elección en mi opinión bien aquí hay varias jugadas B5 es la jugada que hace Adria bastante principal hay una alternativa que os mostraré que es D6 y entonces aquí vemos uno de los planes del blanco vamos con el fianchetto y entonces el plan estándar de torre 1 el paso del caballo por el flanco de rey hasta G3 que es una posición complicada una vez hemos controlado el centro podemos preparar D4 o bien jugar a FG5 y D2 e iniciar un pequeño ataque en el flanco de rey esto sería una manera bastante razonable de jugar pero la jugada que emplea Adria B5 es plenamente teórico mandar a Arfil para atrás y aquí de nuevo se nos abren dos alternativas Arfil E7 que es muy sólida y plenamente teórica o Arfil C5 que se requieren unos conocimientos un poco mejores porque dejamos el Arfil fuera de la cadena de peones y por tanto una clavada en G5 puede ser molesto y también C3 y D4 estarán en el orden del día por tanto para jugar a FG5 hay que conocer un poquito más de teoría bien la partida podría controlar con Enroque D6 clavar es posible aunque yo normalmente espero que el negro se enroque porque por eso jugó C3 y ahora H3 o clavar también es muy interesante yo creo que la clavada esta es bastante molesta porque no resulta fácil quitarse esta clavada de encima si no es con G5 y sabemos que G5 es un poco arriesgado dicho esto vi una partida de de Nidish y Carlsen el otro día y fue una italiana pero la situación era muy similar a esta y Carlsen jugó caballo E7 y la verdad es que permitió el cambio aquí luego llevó el caballo G6 jugó rey 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 H8 lo cual me hace pensar que quizás estas ideas tan preconcebidas que tenemos de evitar clavadas pues quizás se tienen que reajustar en el tiempo de hoy si el ordenador dice que es buena pues ¿por qué no? ¿verdad? bien esto sería un plan normal y por ejemplo H3 H6 torre 1 caballo B2 y otra vez con el esquema que os he mostrado caballo F1 G3 D4 otra manera muy distinta de jugar la partida sacando el arfil por fuera de la cadena de peones pero Adria jugó arfil E7 que es plenamente jugable y vamos totalmente teórico bien y aquí viene donde Francisco le mete su sello personal a la partida porque en esta posición la jugada más empleada con diferencia es Enroque y Enroque nos va a llevar a posiciones parecidas las que hemos visto antes por ejemplo D6 D3 Enroque torre 1 es importante proteger el peón preparar D4 y girar el caballo por aquí caballo A5 tocó el arfil y fijaros que esto es prácticamente idéntico al sistema Chigorin de la Ruy López con la diferencia de que en lugar de estar el peor en D4 está en D3 una diferencia muy importante porque al no estar en D4 el blanco de momento no tiene por qué perder el tiempo de jugar H3 porque al no estar el peor en D4 la clavada en G4 no ejerce ninguna presión sobre el centro con lo cual podemos en caso de clavada jugar caballo D2 caballo F1 caballo G3 y una vez el caballo está en G3 jugar H3 y el negro no podrá retirar el arfil para atrás porque el caballo se lo comerá y por eso la clavada en estas posiciones no es tan fuerte como en las otras posiciones donde normalmente hacemos C3 y H3 justamente para poder jugar D4 por ejemplo aquí esto sería la típica posición D4 con posición compleja un juego complicado hemos retrasado D4 pero al final en esta idea hemos llegado a la misma posición podríamos evitar jugar H3 y jugar caballo G3 directamente sería otra manera de jugar entonces probablemente arfil F8 o G6 primero y bueno pues arfil H6 arfil F8 y al final haremos D4 y yo pienso que siempre el blanco está un pelín mejor en esas posiciones pero son posiciones complejas y además muy históricas pues ya sabemos como se juega normalmente pero Francisco juega caballo C3 y esto es muy distinto ahí he dejado anotados los dos jugadores importantes que emplean este sistema años atrás fue Spassky jugó 4 o 5 veces este sistema este esquema con caballo C3 y más recientemente he visto partidas de Alexeyev partidas que he insertado dentro de la anotación podéis ver que están todas aquí todas las partidas insertadas pero que lógicamente en el espacio del vídeo no las vamos a ver esas partidas serán solamente para Francisco que las podrá mirar tranquilamente para buscar las diferencias y similitudes con su propio con su propia partida si que veremos una de las partidas una específicamente de Laznica del jugador de la República Checa me parece que es un gran maestro de 1700 bien ¿cuál es la idea de caballo C3? bien la idea de caballo C3 es controlar fuertemente el punto D5 ya no vamos a ir C3 y D4 esto está descartado como mínimo por el momento sino que lo vamos a intentar es meter el caballo en D5 cambiarlo por este caballo de aquí y luego insertar el arfil aquí bien es una idea interesante no es muy popular pero bueno cada vez se está jugando más así que yo creo que es una alternativa interesante a la tan trillada C3 y D4 así que vamos a ver D6 parece muy normal y ahora varias jugadas caballo D5 en Rocky A3 A3 es la idea que utiliza Francisco y el motivo de la jugada es poder sostener esta retirada ¿de acuerdo? caballo D5 es muy interesante y aquí pues hay varias jugadas caballo por caballo arfil por caballo arfil D7 C3 después hay otra jugada que es caballo A5 y esta jugada después del cambio pues también nos lleva a una posición bastante interesante donde el blanco también ha conseguido abrir la columna sobre este peón pero el negro también está bastante cerca de la igualdad así que hay varias maneras de jugar esta posición no hay una única manera ¿no? entonces si no estoy equivocado Francisco jugó A3 ahí está la jugada A3 es la jugada que hizo Francisco estas son las partidas de referencia que os decía con caballo D5 pero no vamos a entrar en detalle en eso en el vídeo pero sí que vamos a ver una de las Nika que la vamos a ver enseguida A3 sigue siendo teoría comprobé que había varias partidas interesantes de alto nivel con A3 por tanto pienso que es una buena jugada ¿no? y aquí viene la jugada que a mí no me acabo de gustar por parte de Adria juega H6 y yo me pregunté inmediatamente ¿por qué hace H6? porque a lo mejor luego se va a arrepentir de esta jugada porque crea un punto de contacto para un ataque realmente es importante evitar caballo G5 no lo parece y al fin G5 está el alfil dentro yo creo que esto es una pérdida de tiempo y yo creo que jugadas como por ejemplo alfil B7 o incluso en Roque son mejores ¿no? y concretamente en la jugada en Roque es donde encontramos la partida relevante entre Laznica y Brunello del 2014 tremendamente reciente esta partida en Roque y fijaros como juega Laznica esta posición como lo trata porque creo que para Francisco sobre todo esta partida es la más relevante para él porque en Roque es la jugada más natural del negro entonces es importante ver como podría jugar en caso de en Roque bien Laznica desarrolla la alfila de 3 permite la clavada y mete el caballo en D5 aquí se produce caballo de 4 si el caballo por caballo tomamos de arfil y está clavada prácticamente lo obliga a volver con el alfila de 7 entonces bien jugó caballo de 4 y ahora fijaros cambia el caballo hace H3 y el negro cambia el caballo claro en caso de la alfil H5 aquí el blanco tendría opciones muy interesantes por ejemplo podría jugar caballo F4 una jugada que normalmente no se puede hacer con un caballo en D2 pero aquí desde D5 sí que puede ir podría cambiar aquí y en Roque y aquí el blanco está un poquito mejor su alfil es sustancialmente mejor que el alfil de D7 tiene posibilidades de jugar con caballo H2 caballo G4 y F4 y yo creo que el rey negro es atacable claramente en esta posición por tanto diría que eso es mejor también hay que tener atención incluso he dicho en Roque pero ahora que veo quizás podría hacer caballo por peón después de caballo F4 esto es importante porque esto significa que prácticamente estaría obligado a cambiar en F3 y entonces bueno creo que el blanco puede estar bastante contento de esta posición así que realmente la jugada H3 prácticamente obliga al cambio directo entonces de hecho Brunello que es un gran maestro italiano de 2600 cambió y ahora fijaros la intermedia caballo por alfil por D4 y yo cuando vi esto pensé bueno quieres decir que la Nika gana en esta posición con alfiles de 20 color pero la Nika se ha dado cuenta de que el punto F7 a la larga puede ser muy débil entonces fijaros como progresa en esta posición coloca el alfil en D5 la diferencia de los alfiles es sustancial abre una frente en flanco de dama y ahora me gustaría llamar la atención sobre este circuito que ahora es totalmente imperceptible pero vais a ver porque llamo la atención sobre eso bien inicia su ataque en el flanco de rey profila activamente busca el cambio de damas no tiene ningún problema en cambiar damas a pesar de que inicialmente dirías cambiar damas pues si hay alfil es diferente color pero la Nika tiene un plan muy muy profundo lleva al rey hacia el centro pasa la torre por tanto ya está preparando E5 en el momento oportuno y ahora mirad donde lleva el rey fijaros que genialidad de la Nika absolutamente increíble cuando vi esto me gustó muchísimo esta idea ni se me pasó por la cabeza de que podía cambiar las damas y llevar al rey hasta C4 y ahora claro con la penetración del rey por aquí puede buscar E5 cambiar una torre y el rey ganará porque está mucho más activo yo estoy seguro que la Nika visualizó esta idea cuando el otro jugó C5 y eso nos demuestra lo bueno que es o sea no es una cosa que se haya encontrado sobre la marcha no no él lo tenía previsto torre E2 torre E1 B3 y E5 y creo que abandonó muy pronto aquí en el 2014 esencialmente está perdido arfil E7 sería obligatoria y yo creo que si os digo la verdad no he analizado esto porque la ventaja es muy clara pero diría que la mejor manera de ganar ahora sería torre F1 y claro es que le van a jugar torre F2 a la siguiente yo creo que esto puede sostenerse durante un rato pero creo que a largo plazo esto tiene que estar perdido dicho esto es posible que podría jugar un poquito más aquí porque tampoco alcanzo de ver un remate directo pero no me cabe duda de que infiltrando el rey por aquí algún peón va a caer en combinación con E6 y en combinación con el punpeón del F7 pero es verdad que quizás podría haber sido un poquito más igual perdió por tiempo quien sabe bien esta partida quería que la vierais porque ilustra algunas de las ideas importantes en esta posición bien volviendo a la partida H6 en roque en roque vamos a poner entrenamiento para no desvelar las jugadas caballo de 5 y Adrià hace caballo por D5 que formalmente es la novedad de la partida Arfil E6 había jugado una partida y como vemos Miliet Siewczosko hicieron tablas aquí está todo por jugar pero seguramente Arfil E6 es un poquito mejor que caballo por D5 dicho esto caballo por D5 no está tan mal Arfil Por toca el caballo Arfil D7 Arfil E3 de momento Francisco jugando como la Acnica y B4 y aquí he puesto para Francisco ver la Acnica Brunelo sería interesante ya Francisco nos lo pondrá en las notas abajo si conocía esta partida de la Acnica con Brunelo antes de jugar la partida porque fijaros Arfil E3 y B4 es tremendamente desilinar ya nos lo pondrá Francisco abajo bueno tenemos una posición con muchas piezas en el tablero bastante bloqueada está claro que el blanco tiene que poner su punto de vista en el rey blanco pero también tiene la opción de jugar por el flanco de rey el negro mientras tanto podría intentar organizar F5 o bien buscar algunos cambios tal vez quitando el Arfil y jugando caballo E7 son los dos planes esencialmente importantes el segundo Arfil F6 parece que quiere jugar caballo E7 C3 caballo E7 correcto hay que retener el Arfil obviamente y ahora C6 no es mala jugada C6 pero el ordenador por ejemplo aquí mencionaba C5 directamente y claro peón por peón pues podemos jugar C5 y yo creo que tengo que estar de acuerdo con el ordenador yo pienso que esta es una típica posición que si te quedas pasivo y no haces un plan rápido el blanco gradualmente puede crearte un ataque o bien por el centro o bien por el franco de rey o sea que en mi opinión la jugada A5 es algo superior a C6 dicho esto C6 es una jugada correcta H3 al principio pensé que esta era una jugada de espera pero luego vi que Francisco tenía una idea muy concreta dama C7 y caballo H2 esta es la idea de la idea de Francisco su plan como en muchas otras variantes de la Ruy López no es jugar F4 que abrir este diagonal sino es jugar caballo G4 e intentar cargarme este arfil perdón o obligar al negro a ceder su pareja de arfiles caminando el caballo así que caballo H2 una jugada muy interesante dama D2 era otra opción amagando un sacrificio pero después de C5 bien bien no hay sacrificio peón por peón peón por peón D4 y bueno la partida estaría muy abierta creo que el blanco también está un pelín mejor en esta posición y por tanto yo lo que considero es que es una alternativa es decir H3 es interesante y también es interesante la jugada perdón dama D2 es interesante y caballo H2 también bien caballo G6 me parece razonable dama D2 amagando de nuevo un sacrificio pero no vale en realidad y C5 bueno aquí he puesto el signo de partida complicada y yo pienso que en este momento el negro tiene suficientes recursos para mantener equilibrio en esta posición y de hecho Adriano está jugando bastante bien bien he ofrecido alternativas para ambos jugadores pero lo cierto es que no ha cometido ningún error grave tiene una distribución de piezas adecuadas su rey está seguro bien es un poco preocupante la fuerza de este arfil pero en principio no tiene nada que temer en estos momentos caballo G4 pero ahora cambia arfil por caballo y yo creo que esto es un pequeño paso en la dirección equivocada este arfil de casillas blancas es un arfil importante para el negro tiene todos los peones centrales en negro por lo tanto su arfil bueno es el blanco el de casillas blancas y lo da por un caballo yo creo que no es la decisión correcta sin duda probablemente temía algunos sacrificios aquí en H6 pero ninguno de los sacrificios funciona por ejemplo veamos por ejemplo arfil por H6 aquí si que hacemos arfil por caballo intermedia antes de comer el arfil y no hay nada y caballo por y arfil por torre C8 arfil D5 arfil C6 no hay suficiente compensación por los sacrificios si entiendo que no quisiera hacer esto supongo que Fernando Francisco hubiera jugado arfil D5 manteniendo el status quo y yo entiendo que a Adrián le molestaba esto y por eso eliminó el caballo pero este peón doblado no es débil para nada el peón de hecho puede utilizarse en el ataque y también tenemos el plan de G3 y Rey G2 y torre H1 que es el típico plan para cargar en el franco de Rey así que este cambio creo que el blanco está un pelín mejor bien sí que es cierto que ahora juega C4 y después del cambio de peones perdón peón por peón peón por peón no sé por qué no funciona la barra arfil C2 sí que es verdad que ha anulado un poquito el arfil aquí he puesto unas cuantas marcas y si os fijáis todos he puesto el signo de ligera ventaja blanca porque pienso que es la es la evaluación óptima de la posición el negro tiene una debilidad en D6 claramente peón débil en columna semiabierta y otra en A6 que de momento no puede ser atacable pero quizás más tarde sí y también su Rey es un poquito más débil puesto que el blanco tiene pareja de afiles y opciones de ataque en el franco luego también este 2 contra 1 en el franco de dama tampoco se puede desdeñar o sea que sumándolo todo creo que debido a arfil por G4 Adria está un poquito peor en esta posición no es grave probablemente aún pero tiene que jugar con más cuidado bien hace dama E7 torre D1 fantástico atacando el peón torre D8 y G3 buena jugada de Francisco en este momento excelente jugada fijaros le quita las dos casillas importantes al caballo especialmente F4 y prepara Rey G2 y torre H1 dama E7 parece razonable porque si Adria cree que el otro va a jugar Rey G2 pues por qué no poner en la dama en diagonal y también creo que en algún momento tenía ganas Adria de jugar D5 dicho esto no estoy muy seguro que D5 sea una buena jugada como veremos después bien A4 es la alternativa del ordenador para jugar A5 y fijar el peón negro en A6 de nuevo no tiene importancia ahora pero acordaros de la partida de Brunica de Lannica perdón de Brunica he dicho Lannica Brunelo hizo ese A3 y luego al cabo de 15 jugadas pasa el Rey por la diagonal aquí A4 A5 y dentro de 15 jugadas puede ser que esta jugada sea decisivo para ganar en varios momentos el negro tiene la opción de jugar A5 y quitarse de encima su peón aislado jugando A4 nosotros ahora contra A5 podemos hacer B5 y crear un peón pasado de cara al final y vosotros me diréis que más da si el blanco quiere atacar en el flanco de Rey y yo contesto siempre es mejor tener dos alternativas hay innumerables partidas clásicas donde se empieza por un ataque pero se acaba ganando por el otro flanco cualquier ventaja que podéis conseguir en cualquier sector del tablero merece la pena hacerse con ella A4 A5 para mi era mejor que G5 que no es mala jugada se desdobla el peón y intenta sobre todo cambiar uno de los defensores del enroque pero yo tengo que decir que A4 me gustaba un poquito más bien para evaluar correctamente esta posición aparte de las debilidades que hemos dicho antes es importante ver si el arfil es mejor que el caballo este arfil es un poco encerrado no tiene muchas perspectivas pero tiene potencialmente esta diagonal y potencialmente esta diagonal de aquí por tanto tiene un par de diagonales y si algún día el negro juega D5 o F5 el arfil se volverá muy fuerte y el caballo no tiene casilla fuerte no tiene perdón no tiene F4 no tiene D4 no tiene C5 no tiene H4 no tiene buena casilla de colocación por tanto el caballo es un poquito peor aunque la posición está semicerrada pero por la peculiar distribución de los peones el caballo no tiene muy buen sitio mejor casilla podría ser D3 imposible llegar hasta ahí bien D7 buscando el cambio de damas y Francisco como quería atacar porque además lo conozco y le gusta atacar retira la dama que no es una mala jugada de hecho está bastante bien pero con la ayuda del ordenador calculo una variante que creo que hubiera obligado a Francisco a cambiar damas yo estoy seguro que una de las preguntas que él quiere ser respondido es ¿debería haber cambiado damas o no? normalmente si vamos a atacar no nos interesa cambiar damas pero si ganamos un peón o ponemos fuerte presión sobre un peón retrasado merece la pena fijaros dos variantes torre B6 defensa lateral A4 buena A5 torre D1 y el peón de D6 la vamos a perder a la final por la fila 4 por tanto mal asunto para para torre B6 la otra es quitarse el peón de encima con A5 torre D1 torre B6 peón por torre A6 ahora la amenaza es caballo C8 y torre por peón pero fijaros A4 buena ahora el peón de A5 no puede ser capturado y si por ejemplo hacemos rey F8 pues aquí podemos intentar o bien abrir una nueva frente por el flanco o bien muy interesante el plan torre B1 y torre B5 y aunque un peón está doblado un peón doblado sigue siendo un peón de más por tanto cambiar damas y empezar a apretar D6 para mí era una buena opción también hay que decir que si Adrián andaba peor peor de tiempo que Francisco en este momento jugar dama E3 podría ser una mejor decisión práctica así que ese es un dato por ejemplo que ellos tienen que evaluar bien dama C7 torre D2 torre D1 muy bien jugado presionando sobre el peón débil Francisco está jugando fantásticamente bien de momento y ahora primer momento donde había que jugar a 5 ya para buscar contrajuego en el flanco es que no hay más hay que o bien tomar aquí y coger columna para buscar contrajuego y al menos quitarse de encima de la debilidad porque veremos que al no hacer esto el negro se ha quedado sin contrajuego hace F6 quiere intentar quizás hacer una escapatoria pero yo tengo mis dudas que colocar el Rey F7 sea una buena jugada tengo tengo serias dudas a mi me parece que me parece que se asustó aquí y quizás vio algún fantasma con el poco tiempo la verdad es que no había una amenaza directa para tener que jugar Rey Rey F7 había otras defensas que eran perfectamente factibles y sobre todo lo que había que hacer era jugar a 5 bien dama E2 buena penetrando por las blancas y ahora sí G6 claramente es un error después de esta jugada yo diría que el negro lo tiene ya muy cuesta arriba a nadie le gusta autoclavarse pero en ese momento caballo G6 era la jugada porque prepara torre H8 y aportando la torre a la defensa el negro consigue aguantar su situación suficientemente bien para poder romper con A5 yo entiendo que poner el caballo aquí en vista del arfil y con la idea de F4 da un poquito de miedo lo comprendo pero aquí había que calcular bien y ver que torre H8 era la solución a los problemas inmediatos del negro Rey F8 era posible en cuyo caso A4 con el plan de jugar A5 torre H1 arfil D1 G4 arfil E6 blanca blanca se está mandando esta posición porque fijaros que nunca puede jugar ni D5 ni D5 no tiene esas rupturas porque entonces el arfil blanco se vuelve muy muy fuerte Rey G8 torre H1 eso no está tan bien porque hay unas amenazas directas juego G6 jaque y ahora Rey F8 era relativamente la mejor aunque después de F4 me gusta mucho esta variante fíjate Francisco esta variante amenazando peón por peón peón por y una jugada que seguro que el Francisco no vio torre F2 una jugada bastante difícil de ver y ahora amenazamos torre por F4 si toma en G3 tomamos en F6 y contra G5 peón por G4 dama H6 dama H5 F5 y ahora el plan de torre F4 y torre por G4 y esto está bastante perdido para las negras pero bueno hay que ver hay que reconocer que para jugar este esta jugada que de hecho no hizo Adrià Rey F8 no sé si Francisco hubiera visto F4 y torre F2 no era tan sencillo por esto en todo caso Adrià se fue para el centro y esto es tremendamente peligroso con dos torres 10 puntos aquí 9 puntos aquí y la oportunidad futura de meter el alfil el rey en E6 no puede funcionar pero dama H3 no es la mejor jugada aquí de nuevo F4 muy buena jugada amenazando entre otras cosas F5 F5 peón por peón peón por peón torre B5 creo que es la mejor jugada y seguramente la jugada que Francisco vio para no hacer F4 pero tranquilamente rey G3 nos desclavamos del rey y ahora amenazamos F5 y también en algunas variantes estamos amenazando torre por D6 por ejemplo torre H5 F5 jaque no puede tomar de peón por dama por torre y a rey D7 torre por D6 jaque y ganaría la partida bien son variantes complicadas ¿verdad? y además fijaros el rey negro estos son variantes de ordenador evidentemente que yo seguramente tampoco hubiera hecho en la partida porque la verdad jugar F4 si luego tengo que jugar rey G3 para desclavarme me da un poquito de grima ¿no? así que dama H3 es normal rey F7 dama H7 y F4 es la variante de antes pero dama H4 es la jugada que hace Francisco de nuevo A5 buscando contrajuego claramente la mejor pero adría torre D7 y A4 aquí hay una variante táctica aquí Arfi por A4 ganaba pero esta jugada es totalmente de ordenador porque yo no lo vi cuando hice el análisis inicial pero luego cuando le di al botón y me saltó Arfi por A4 digo ¿qué? ¿what? ¿cómo puede ser Arfi por A4? pero fijaros dama por Arfi única y ahora torre por D6 y lo curioso del caso es que amenazamos torre por torre y también dama E6 jaque estamos ganando torre por torre por y contra caballo G8 que es la única jugada que he considerado jaque y torre D7 y creo que no hay manera de evitar de forma correcta los diferentes mates aquí en esta posición luego lo podéis mirar pero creo que que es perdedor si Rey G7 esta no la he analizado pero supongo que este jaque y luego vaya donde vaya bueno aquí no le golpeamos con este jaque de aquí como la famosa partida de Steinitz con Bombard de Leven la famosa partida de las monedas de oro que remata con una entrada de dama lateral esa creo que está en mi sección de partidas miniaturas buscarla Steinitz Bombard de Leven o sea que alfil a4 ganaba pero bueno difícil de ver esta jugada ¿verdad Francisco? a4 está muy bien torre B8 me gusta sobre todo como Francisco está generando ataque en el flanco ataque por el centro pero no se olvida de golpear por el lateral a4 era básicamente para jugar B5 quiere desviar la dama a la defensa del peón pero con alfil a4 la podía hacer luego nos dirá abajo si alfil a4 la había previsto o no bien aquí juego rey g1 que es la jugada humana pero el ordenador da torre h1 y dama h3 y el ordenador entra por aquí y parece que no hay defensa eficiente torre g8 dama e6 y una vez insertamos la dama aquí ya podemos contemplar la maniobra torre h2 torre d1 y torre h1 y la partida está ganada pero rey g1 es la jugada humana y aquí viene ya el error definitivo de adrián porque hasta aquí está mejor el blanco pero si hubiera jugado por ejemplo torre h8 intentando controlar un poco la columna bueno y quien sabe insertando la oportunidad de f5 en algún momento b5 peón por peón por es que he calculado si dama por peón torre por d6 debe ganar pero he calculado dama c7 torre b1 y el blanco está mejor pero no está ganado aún no está ganado el material está igual el rey de blanco está un poco mejor tiene un peón pasado pero aquí hay partida aquí hay partida y cualquier cosa puede haber pasado pero seguramente acuciado por el tiempo y también con las ganas de jugar un poco activo después de tanto tiempo defendiendo adrián lanzó d5 pero ya se ve que esta jugada no puede funcionar porque al margen de que todas las piezas blancas están excelentemente situadas con esta jugada abrimos la diagonal y esto es un desastre entonces peón por peón buena jugada de de francisco torre por y al fil a4 buena jugada bien torre por torre y aquí creo que francisco hizo torre por que es correcta pero todo indica que al fil por era incluso más correcta entonces yo he calculado torre por jaque rey g2 y ahora claro el problema es que este peón está perdido además con jaque y ya se sabe que dama contra dos torres la dama siempre es favorable si el rey negro está débil y luego hay el peón pasado que va a avanzar rápidamente por ejemplo bueno aquí hay una valiente f5 dama por rey f6 al fil b7 tocó a6 y una vez que caiga a6 pues con dos peones pasados la verdad es que las torres no tienen oportunidades reales de crear contrajuego contra el rey blanco porque el propio rey negro está muy débil y va a haber muchos jaques para defender así que realmente esta valiente era mejor pero vamos torre por también está bien está la dama atacada por tanto hay que defenderlo entonces dama d1 completando el revólver de alequín muy bien francisco esta jugada y el error ya definitivo del todo torre por dama por f5 arfil d5 rey f6 arfil g2 y aunque el negro va a bloquear el peón con caballo c8 el blanco yo creo que tiene que acabar ganando esta partida porque con un peón pasado en el flanco y el rey débil tiene que haber oportunidades de hacer jugadas envolventes aquí dar hakes por detrás tal vez golpear con g4 esto tiene que estar ganado para las blancas pero hay trabajo que hacer aún también si hubiera jugado arfil por dama en vez de torre por torre ya no hubiéramos llevado a esta posición por eso era importante hacer la variante de antes pero el jugo el jugo aquí torre h8 y esta es todavía de perdedora no sé muy bien que estaba buscando aquí con torre h8 ya nos diría adria después pero torre d7 y dama d5 y se acaba la partida dama df7 mate bueno pues esto ha sido un análisis una partida complicada estratégicamente muy interesante yo creo que Francisco y Adrián van a sacar provecho de estos comentarios y también tienen las partidas de referencia para ver la apertura y a todos los demás espero que os haya gustado aunque especialmente este vídeo para ellos siempre podemos sacar provecho en cualquier partida y la gracia que tiene esta sección es que ahora estamos analizando partidas que podrías jugar cualquiera de vosotros con esos errores esas imprecisiones y muchas veces aunque pongas la partida después en el ordenador y el ordenador te dice jugadas nunca acabas de entender por qué te está diciendo esas jugadas algunas sí pero otras no es que yo hice esta y el ordenador dice esta otra y a mí me parecen iguales pues ahí está el maestro que os puede dar la explicación gracias por seguirme en este canal dejáis vuestros comentarios abajo y si alguien más tiene una partida interesante y quiere un análisis detallado de la partida pues nada vais a la sección de más información y ahí están los detalles y espero vuestros emails hasta la próxima y no voy a olvidarme de terminar la sección de miniaturas pero ahora juego los fines de semana tengo competición y no tengo tanto tiempo como antes pero cada tanto en cuanto lo iré subiendo y terminaremos la colección 100% seguro y acordaros todos suscribiros al canal porque así podréis recibir automáticamente los vídeos en cuanto en cuanto los publique y decir a vuestros amigos que también se den una vuelta por aquí venga hasta luego y gracias